Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros las compritas que he hecho recientemente de maquillaje. También hay un par de cosillas de cuidado. Y bueno, como sé que os encanta ver esta clase de vídeos, he dicho, voy a sentarme hoy un ratito y voy a compartir todas estas cosas con las chicas. ¿Qué os parece? ¿Os apetece verlo? Pues venid conmigo, porque vamos a comenzar. Y en primer lugar, lo que voy a enseñaros, como de cuidado, solamente son un par de cosas. Vamos a ir primero con esto. Y lo que os enseño en primer lugar es el Unit One de la marca Revlon. Y es que se me terminó hace poquito el protector térmico que yo utilizaba. Y bueno, estaba por Primor haciendo unas compritas y lo vi. Y la verdad es que estaba súper bien de precio, porque me costó 7,75 euros, que creo que está bastante bien. Y es un producto que había oído hablar muy buenas cosas de él, así que decidí comprarlo y probar a ver qué tal me iba. El Unit One dice que aporta 10 beneficios en un solo producto. Y os leo rápidamente, que dice que repara el pelo seco, da brillo y controla el encrespado, es para la protección térmica, aporta suavidad y sedosidad. También protege del color contra los filtros UVA y UVB, facilita el brushing y el uso de la plancha, da un sorprendente efecto desenredante, mantiene el peinado por más tiempo, previene las puntas abiertas y aporta cuerpo y volumen. Bueno, pues yo de todos estos 10 beneficios, como llevo poquito tiempo usándolo, no os puedo decir si realmente es así o no. Pero lo que sí que me encanta es el olor a coco que tiene, que tiene un olor a coco riquísimo. La primera vez que me lo eché, que fue como la semana pasada yo creo, lo que más me llamó la atención fue eso, el olor tan rico que tenía coco. Me encantó por el olor. Cuando ya lleve más tiempo usándolo ya os diré si realmente lo que dice es así o no. Y lo siguiente de cuidado que, perdonad, que cogí es este tónico de aquí, es de Elas y es el tónico que yo utilizo, ya se había terminado el mío así que me acerqué a comprar otro. Y es el OU Roma Water, que es un tónico que me encanta porque está hecho de agua de lavanda y de agua de rosas. Yo tengo la piel un poquito sensible, entonces este tónico me viene genial porque me calma muchísimo la piel cuando lo he hecho. Yo no lo he hecho sobre un algodoncito y lo voy dando a toques como normalmente se hace con los tónicos, sino que este tónico lo que hago es que me lo espolvoreo por todo el rostro. Me encanta porque me deja el rostro eso, súper fresquito, no me irrita absolutamente nada y además tiene también un olor a rosa y lavanda delicioso. Me encanta, es un olor muy delicado. Bueno y ahora vamos a ir con las cositas de maquillaje y lo primero que os voy a enseñar es este labial de aquí, de la marca Guerlain, que es súper bonito. El packaging es precioso porque mirad, se abre y cuando lo abrimos es un espejito, lo llevas en el bolso, abres el labial y tienes el espejito para poder pintarte. No me digáis que no es una cucada, es precioso. Y luego el labial es este tono nude, que es un tono precioso y que yo utilizo muchísimo para el día a día. Y el labial es súper hidratante, me encanta por eso porque es muy hidratante y tiene un color muy bonito. Es un tono labio precioso, muy muy bonito, me encanta. Y lo cogí pues eso en diciembre más o menos. Lo utilicé, no os lo había enseñado en un haul porque no había tenido la oportunidad, pero lo utilicé en el look que os hice del maquillaje para Nochevieja, el labial que utilicé fue este. También en Navidades me cogí en MAC este famosísimo combo de aquí, que se ha hecho súper famoso porque por lo visto es el lápiz y el labial que utiliza Kylie Jenner. Que Kylie Jenner es una de las, creo que es la pequeña de las Kardashian. Y bueno, la verdad es que es muy bonito, no sé si lo utilizará Kylie Jenner o no, o seguramente sí, pero tendrá muchísimo más labiales y más lápices que este. Y bueno, pues es precioso, es un tono entre marrón y rosa, el lápiz. Y el labial pues es un tono muy parecido. El lápiz se llama Soar, que no lo he dicho, y el labial es Brave. Y es de la gama Satin de MAC. Es este de aquí. Es como un rosa amarronado, un rosa viejo, que la verdad es que al lápiz le va fenomenal. Ahí abajo está el labial. Muy bonito, muy favorecedor, la verdad que sí. Lo que os voy a enseñar, seguimos con MAC, pero esto ya es reciente, es de hace una semana o así. Porque me llamaron de MAC de la calle de Fuencarral, de la MAC Pro. Bueno, me llamaron a mí otras chicas más porque iban a enseñarnos la nueva colección que sacaba ahora MAC. Que os hablaré de ella en el blog porque estuve haciendo fotos y demás. Y bueno, yo de la colección no cogí nada porque la verdad que no me gustó demasiado. Era todo como muy brillante y a mí me gusta el brillo, pero esto ya es que era exagerado. Entonces, bueno, de la nueva colección no cogí absolutamente nada. Pero lo que sí cogí es este lápiz para cejas de aquí, que me hacía falta porque yo tengo el lingerie, pero me parece demasiado clarito para mi ceja. Entonces, cogí este de aquí que es en el tono Stub, que es un poquito más oscuro y creo que me viene bastante mejor. Y luego también cogí este colorete que tenía muchísimas ganas porque lo había visto un montón de veces y tenía muchísimas ganas de tenerlo porque me parece un colorete precioso. Se llama Petal Power y es un tono rosado, es un tono rosa con un subtono dorado precioso, 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 me encanta, es súper bonito. Mirad, es preciosísimo, me gusta muchísimo. Y ahí está el swatch en el brazo, muy bonito. Y por último de MAC, cogí también un pincelito para delinear. Es este pincelito de aquí, es el 210 y es un pincel muy finito, muy muy finito. Y no tenía pinceles así para delinear, casi todos los pinceles que tengo son sesgados, de puntita sesgada. Y quería tener uno así porque me apetece, creo que es más preciso. Cuando quieres hacer un delineado súper finito, muy a ras de pestañas, me gustó muchísimo porque además tiene el pelo durito. No es el típico pincel que tiene los pelitos como muy dispersos, sino que es bastante compacto y me gustó por eso. Y ya por último enseñaros dos cositas, otra brocha pero que no es de MAC, que es de Criolam. La compré en Madrid en una casa que se llama Lovell que distribuye la marca Criolam. Y es para el iluminador, perdón. Y me encanta porque es que es ideal para eso, tener el pelo muy abiertito, así muy suavecito, muy suelto. Es lo que quería decir, que no me salía la palabra. Es como una brochita de colorete, ¿veis? Pero mucho más chiquitita. Y viene fenomenal para aplicar el iluminador. Y ya por último enseñaros, bueno a mí me encantan los iluminadores, tengo un montón. Y tenía muchas ganas de tener este que es de Jorge de la Garza. Había oído hablar muy bien sobre este iluminador, lo comparaban con los Celestial Power de Kevin O'Kwan. Y bueno, pues quería probarlos. Así que, pues aquí están. La verdad que son muy bonitos, son muy finos, muy sedosos. Y os tengo que decir que se parecen muchísimo a los Mary Lou Manizer de la marca de The Balm. Y bueno, son preciosos, la verdad que sí. Son muy bonitos y muy sedosos. Ahí están. No sé si veis ahí. Y bueno, pues nada más. Estas han sido todas las compritas que he hecho de maquillaje últimamente. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido un ratito. Y nada más, si os ha gustado, dadle a Me Gusta. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y me despido de todos vosotros con un besito muy grande. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!